Oye, cambiemos de tema, vámonos con el tema de Luis Miguel, fíjate que este fin de semana se presentó en Guadalajara, Jalisco, él se presentaba el día de ayer, creo que son dos conciertos, ayer y hoy, y como todos sabemos, toda esta cuestión del boletaje, que de hecho el fin de semana también de muchos de los conciertos del 2024, ya salieron los boletos a la venta, ya la gente está desesperada por conseguir el suyo, se ha vuelto un vía crucis, se ha vuelto un vía crucis y una cosa muy intensa y muy complicada, conseguir boletos, si quieres boletos en preventa de un banco, se pone muy difícil, bueno, el hecho es de que se presentó en Guadalajara, y justo les doy este contexto de lo difícil que son los boletos, porque detuvieron, detuvieron a personas que estaban tratando de revender los boletos de Luis Miguel al doble de lo que costaron originalmente, entonces de repente llegabas tú queriendo conseguir un boleto porque no lo habías, no habías alcanzado, y te ofrecían el boleto, pero al doble. Imagínate lo más caro es que están aparte. Ajá, exacto, de por sí es muy caro, creo que el más barato de Luis Miguel estaba en tres mil quinientos. Al doble seis mil, siete mil. Y ya no hablemos de los de adelante. Pero los detuvieron, porque pues la reventa se supone que está prohibida, ¿no? Este, detuvieron a las personas que estaban intentando revender, eso por un lado en Guadalajara, también estuvo en Veracruz, y en Veracruz lo que pasó es que hubo zafarrancho afuera, porque unos mis reyes anduvieron peleándose a puñetazos afuera. Contra unos godines. No, entre ellos los mis reyes, pues es que, a ver, ir a ver a Luis Miguel ya es de mis reyes para arriba. Pero cómo se peleaban, yo soy más mis reyes que tú, güey. O sea, güey, yo vengo aquí al VIP, güey, y me vengo a agarrar a putazos, güey. Tú estás en la zona en cual pagaste, güey. Pues no te acuerdas que se agarraban en el DRB de allá, costaban en dólares en Los Ángeles y se agarraron también a trancasos. Ay, pero ya estaba más padre. Porque estaba más padre, ¿no? ¿Eh? Era más pueblo, ¿no? Pues, pero caro también, muy caro el boleto. O sea, como que, a ver, voy a pagar un boleto, carísimo, ¿no? Me formé la fila virtual donde ahí está uno rezándole a todos los santos que no te saque el internet. ¿No? Ajá. Logras comprar tu boleto. Ahí lo vas pagando tu boleto. Para que te vayas a ir a golpear con una persona al concierto, me parece que es de risa loca. Para no ir a disfrutar el concierto. Es que es de risa loca. Bueno, y luego que se le subió un grillo. Al rey cucaracha se le subió un grillo. Se le subió un grillo. ¿Quién se le subió? Pues, haz de cuenta que un grillito andaba ahí en el show y de repente se le sube ahí al pantalón. Él ve el grillito, lo agarra y, bueno, no hizo lo que Yuri al matar a una cucaracha, ¿te acuerdas? Ah, pero es que hay una gran diferencia entre un grillo y un grillito. Pues, el grillito cantor, ¿acuérdate? ¿Qué te hace el cri-cri? El grillito se oye bonito, canta, pero la cucaracha. Sí, la cucaracha da asco. Ya no puede caminar. La cucaracha creo que no hace nada bueno, ¿verdad? Nomás pura contaminación y pura cosa. Fíjate que la cucaracha es de los animales más resistentes cuando ya no estemos ninguno de nosotros. Ahí van a seguir las cucarachas. Las cucarachas son las más. Ay, ojalá y no vaya yo a reencarnar en una porque ahorita que le ando bufando. No, pero fíjate, agarraron al grillito, agarró el grillito y lo soltó. Ah, qué bonito, qué bonito. El grillito, muy respetuoso. Si no se le aparece el fantasma de cri-cri. Ajá, no, no muy bien, el re cucaracho muy bien en ese sentido de agarrar al cri-cri, al cri-cri y soltarlo. Así fue, fíjate, todo esto pasó con Luis Miguel, todo eso. Bueno, también que no se le metió ahí por ahí en lugares incómodos, como se lo saca delante de la gente. Ay, sí, imagínate, la gente feliz. El grillo feliz. Y la gente, y los de primera fila, ¿no? Pero pues no. El grillo seguramente se lo mandó la chule. No, pues se lo hubiera, si hubiera sido una cucaracha, pues sí se lo mandó. Una serpiente. El rey cucaracho, ¿no? Ah, que descompone la basura, dice vivir. Ah, mira, tienen su utilidad. Las cucarachas. Todos servimos para algo. ¿Cómo que descomponen la basura? Pues porque se la comen, ¿no? Supongo. Las cucarachas resisten hasta la radiación nuclear, dice Liliana. Ay, de mío. Cuánta atrevidad. Yo una vez hice un discurso de las cucarachas en un taller de redacción que tuve. Y decía las cucarachas, llegamos antes que ustedes, lo que yo veía, así empezaba, ¿no? Sí. Y caminaremos sobre la tumba del último. Sí, todo bien padre. Oye, está padre eso. Chilo. Qué fuerte. Sí. Mira, Sole Soledad, como siempre, noticias padres desde Argentina. No sé ahí, pero en Argentina son carísimos. Entre la crisis. Oye, sí, que le subieron todo. 50%. Devaluaron su moneda, ¿no? Sí. Les devaluaron su moneda. Estamos pasando, no sé quién cómo lo comprará, es en marzo de 2024. Pues que le baje, Luis Miguel, por solidaridad con la... No, pero pues siempre hay millonariazos que la crisis les viene valiendo. Sí. Por ejemplo, en Venezuela, con toda la crisis humanitaria que se han tenido durante tantos años, tú, hay reportajes de Alex Tienda o de Luisito Comunica donde pasan por donde hay mansiones. Claro, claro. O sea, lamentablemente siempre habrá desigualdad. O sea, ese es el problema, que siempre habrá una desigualdad social a la que todos estamos ahí también. O sea, dicen crisis. Ay, se ríen. Pues sí. ¿De dónde? Entonces son los que van a llegar al concierto, seguramente.